Bueno, fueron seis años y seis meses la condena para Alexis Zárate. Pero ¿qué pasa? No va a ir a prisión inmediatamente. Esto lo va a decidir la Cámara de Casación. Esto le daría al jugador de fútbol dos años para seguir, ya sea en Temperley, como está actualmente, o en otro club. Pero ¿qué pasó? Cuando se leyó la sentencia, la joven Juliana se quebró tanto, tanto en llanto, que no terminamos de escuchar la condena. ¿Por qué? Porque desde el 14 de marzo, del 16 de marzo del 2014, Juliana viene siendo acusada absolutamente de todo. Y nosotros conocemos lo que son las chicas botineras. No es el caso de esta joven. En ningún momento cruzaron las miradas, cada uno estaba de su lado del estrado mientras se leía la condena. A ver, nosotros vamos a estar en instantes nada más con la abogada de la joven víctima. Ella nos va a explicar precisamente, puntualmente, por qué Alexis Zárate no va a cumplir la condena. Pero cuando salimos pasó algo, que fue que una colega de Canal 9 pudo entrevistar a Alexis Zárate. Él dijo que el acto sexual fue consentido y que él confía en la justicia de Dios y que aparte, en las próximas horas, va a hablar con los directivos del club para ver a ver qué hacen. Esto es lo que ocurría aquí en los tribunales de Lomas de Zamora. Yo estoy contenta por la condena. ¿Podrías bajar vos? Sí. Pero no por el no pedido detención, porque yo estuve tres años y medio detenida mientras él estuvo libre y va a seguir libre. Y espero que sea justicia, se hizo justicia por mí y por todas las chicas que le puede llegar a pasar la misma situación. Bueno, aquí está la doctora Raquel Hermida Leyenda. Vamos a escucharla. Precisamente por qué Alexis Zárate no va a preso. Porque no tiene antecedentes jurídico-penales anteriores, aunque por mi perfil criminológico esto ya lo hizo y lo va a volver a hacer. Él es un abusador. A ver, doctora, se acusó absolutamente de todo a la joven víctima. Se la acusó de botinera, de tener una vida sexual muy activa. Digo, fueron muchos años en que ella padeció todo tipo de injurias. Bueno, yo con respecto a eso quiero aclarar que si bien Juliana no era una botinera, que sí es cierto que Juliana trabajaba, estudia en la universidad. A mi criterio poco importa esa situación personal de Juliana. Yo la hubiera defendido aunque fuera una botinera. Esos famosos títulos que se le ponen a la mujer son absolutamente aberrantes. Son terribles y estigmatizantes. Yo no creo que haya mujeres botineras. Creo que hay mujeres que les gustan los jugadores de fútbol. Nada más. Doctora, ¿con qué sensación se fue usted recién de la sala de audiencia? Sí, lo escucho. No, yo normalmente me baso en pruebas. En este caso, en pruebas psicológicas y psiquiátricas realizadas Alex y Zárate siempre oficialmente, ¿no? Los peritos dicen que él no tiene formado el otro. El concepto del otro, que él se sirve de las cosas. En ese momento Juliana era un plato de comida. Él se sirvió y le importó principalmente tener sexo con la relación estable que tenía Martín Benítez, que era mejor jugador que él, sin duda. Bueno, así escuchábamos a la doctora que defendió a Juliana durante este juicio. Recordemos que la condena es aún sin prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!